Vamos a preparar jugo de cáscara de piña. Lo primero que hacemos es pelar la piña para obtener la cáscara y el centro. Las colocamos en una olla, le agregamos agua hasta que cubra y le ponemos azúcar al gusto. Cocinamos a presión por 20 minutos aproximadamente y luego de que se enfríe cortamos los pedazos de cáscara que nos quedaron más grandes y batimos todo en la batidora con la misma agua de la cocción. Colamos muy bien y servimos. Aquí estamos con las familias reunidas que vamos a probar el jugo de la garapiña. A ver cómo nos quedó. Garapiña. Vamos a brindar. Salud. Salud. Salud.